No pierdas el signo, porque si no pierdes, no pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, si no pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el signo, porque si no pierdes, no pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, si no pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el signo, porque si no pierdes, no pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, si no pierdes, no pierdes el camino, ya le diste tres. Dale, 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 no pierdas el signo, porque si no pierdes, no pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, si no pierdes, no pierdes el camino, ya le diste tres. ¡Dale, dale, no pierdes el camino, ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste tres.